Yo soy Naty y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Ahora voy a estar aplicando este esmalte que es en color beige y tiene un acabado o terminación mate. Además debo aclararles que es esmalte tradicional. Decidí utilizarlo para mostrarles que existen varias opciones cuando deseamos obtener este tipo de terminación. Y también porque me encanta este color. Aunque al final yo voy a aplicar un brillo que le va a dar otro acabado. Ustedes pueden decidir al final si lo dejan así o si aplican un brillo o luego si han realizado una decoración. Pueden aplicar una capa de laca mate para que así termine con el mismo acabado. Y al mismo tiempo sellarlo porque la decoración es necesario y obligatorio sellarlo. Si aún no formas parte de esta hermosa familia yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Me han preguntado si estos diseños se pueden hacer también con esmalte semi permanente. Y la respuesta es que sí, se puede hacer perfectamente. Para hacer la catarina o mariquita vamos a hacer una pincelada en forma de abanico muy sencilla. Es súper fácil tomando pintura acrílica en color rojo y pintura acrílica en color blanco con un pincel angular aproximadamente es un número 2. Y lo vamos a hacer apoyando la parte donde está la pintura blanca que es exactamente donde las cerdas son más cortas. Las vamos a apoyar y vamos a girar o rotar el otro extremo dándole una forma más o menos circular, lo más circular que podamos. Para comenzar a darle forma y los detalles vamos a utilizar un pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color negro. Y vamos a dividir la pincelada que hicimos por la mitad haciendo una línea curva. Aquí estoy comenzando a definir dónde irá la cabecita. Lo voy a hacer solamente una marquita pequeña y a partir de este detalle voy a iniciar con el delineado del contorno. Todo esto tratando que quede lo más delgadito y delicado posible para que se vea el trabajo mejor. Termino de darle detalles a la cabecita, la voy a agrandar solo un poco y luego voy a añadir las antenitas haciendo unas líneas como en forma de S. Desde arriba hacia abajo hasta llegar a la cabecita y luego la otra la voy a hacer al revés voy a iniciar desde la cabecita hacia el otro extremo. Ahora con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a hacer pequeños puntos para añadirle ese detalle que ellas tienen y lo voy a hacer pero bien pequeños y también en poca cantidad. No quiero exagerar para que se tapen los detalles. Como les dije estos son detalles bien delicados y bien simples de hacer por lo que voy a hacer ahora media flor que va a estar como por debajo de la catarina o mariquita. Y voy a hacerlo con un puntero y pintura acrílica en color blanco. Voy a hacer algunos puntos en forma de semicírculo y luego con un pincel para detalles voy a tomar solo un poco de pintura y voy a llevarla desde cada pétalo hacia el centro dándoles forma de gota. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y así también poderle seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. De la misma manera que hice la otra flor voy a añadir otra más pero esta en otra posición y del otro lado. Recuerden que desde hace algunos videos atrás les estoy dejando en la cajita de información los enlaces de las pinturas acrílicas y también de los pinceles. Recuerden que yo no las vendo y en este caso los vendedores no me han proporcionado ningún código de descuento ni nada por el estilo. Simplemente que como ustedes me lo han pedido tantas veces y me preguntan tanto por los productos que yo utilizo y mis herramientas yo decidí dejárselos ahí para que ustedes puedan verlos y también puedan comprarlos si así lo deseen. Esos enlaces no solamente se los voy a dejar en la cajita de información sino que también van a estar fijados en el primer comentario allí lo pueden encontrar. Por cierto si no saben dónde está la cajita de información está aquí debajo del video en una esquina hay una flechita como mirando hacia abajo que si la tocan se despliega toda la información del video incluyendo esos enlaces y también los enlaces a mis redes sociales por si desean seguirme también por allá y darme de su apoyo. Con mi pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color negro voy a hacer una espiral como si fuese una ramita o tallito que saliera de las flores por lo menos de un lado y luego voy a hacer una hoja y un pequeño arabesco o otra línea solo para decorar. Si les está gustando este video por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con pintura acrílica en color amarillo este es un amarillo bastante fuerte llega casi a ser naranja voy a hacer dos puntos uno en el centro de cada flor para que sea así el centro pero tú puedes adherir piedrecitas o cualquier otro detalle para decorar. Yo no tenía pensado hacerle el francés a las uñas pero ya casi al terminar me decidí así que lo hice utilizando mi pincel para detalles y pintura acrílica en color blanco. También puedes utilizar esmaltes y dura exactamente el mismo tiempo me lo estuvieron preguntando hace algunos días. Lo importante es el sellado si sellas bien la uña no tiene por qué durar menos tiempo que si lo hicieras con esmalte incluso es un poquito según mi opinión un poquito más difícil retirar la pintura acrílica con el removedor o acetona que si estuvieses retirando esmalte tradicional. El francés lo voy a hacer bien delgadito para que se vea delicado y juegue con el diseño ya que como pueden ver este es un diseño con detalles bien pequeños detalles bien discretos y no quiero que el francés tape o digamos que opaque la belleza del resto de los detalles. Quiero agradecerles de forma muy especial a las que ya me siguen en mis redes sociales por el apoyo que me están dando y también porque gracias a una de ustedes supe de incluso que estaban robando los vídeos del canal para subirlos a una página y ganaban dinero. Y gracias a eso al apoyo que me brindan pude saberlo y pude hacer la denuncia y resolver este asunto y también de forma muy especial que me pone muy feliz cuando ustedes replican los diseños y me etiquetan en instagram para que vaya a verlos de verdad. Muchísimas gracias eso me hace de verdad que muy feliz. Y ya casi para finalizar voy a sellar mi decoración con brillo pero no se vayan todavía porque aún faltan los saludos que ustedes me han pedido. Y ahora sí antes de mostrarles el resultado final quiero saludar y también mandarles un abrazo fuerte y un beso bien grande desde aquí a Dianelis Valera y a Dublimar Lugo. Y esto es todo por hoy espero que te haya gustado muchísimo te mando un beso bien grande y hasta la próxima.